El octágono está preparado para este choque de la división de peso semipesado del UFC. ¡Aleksander Gustafsson! ¡Aleksander Gustafsson! ¡Adelante con la media! ¡Gran combinación! ¡Sólido directo! ¡Qué castigo con la derecha! ¡Combinación! ¡Se están reventando! ¡Gancho a la cabeza fallido! ¡Conecta ahí! ¡Buen derribo! ¡Golpazo! ¡Buen puño de martillo! ¡Buen arrodilla! ¡Rodilla sin parar! ¡Busca el sometimiento! ¡Somete con una kimura! ¡Ojo con ese brazo! ¡Hay que alejarlo! ¡Está en problemas! ¡Y puede ser el fin! ¡A lesión! ¡Buen arrodilla! ¡Sí! ¡Hayáis que al bosses! ¡ zal five, scientific información! ¡Está en problemas! ¡No me van a meterla! ¡No me van a meterla! ¡De ese minso! ¡Glip! ¡No me van a meterla! ¡No me van a meterla! Gracias por ver el video. 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 ¡Conecta ahí! 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 ¡Conecta! ¡Alexander Gustafsson! ¡Conecta ahí! 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 ¡ 쓰는ptko! ¡Lanzamiento suplex! ¡Lanzamiento suplex! ¡Lanzamiento suplex! ¡Instra ¿Ora Kimura? Asegura el sometimiento. Y escapa. Golpea su cabeza con fuerza. Pega con la izquierda. Y se levanta. Le pega un overcote. Intercambian rodillazos. Ahí está la plomada Thai. Buena rodilla. Cambio a plomada Thai. Y se separa. ¡Qué gran combinación! ¡Vaya intercambio! ¡Qué gran derribo! Va atrás su cuello. Se escapó. Derechazo. Abandona el suelo. ¡Bran combinación! ¡Qué golpiza señores! ¡Gran derechazo! Responde duro con la izquierda. ¡Salvaje uppercut! Contraataque al cuerpo con la zurda. ¡Golpazo! ¡Latada a la cabeza! Excelente puño de martillo. Y llegamos al final. Aquí tenemos la repetición. ¡Golpazo! ¡Golpazo! Y ahora con la decisión oficial, Bruce Buffer. Señoras y señores, nos vamos con el ganador por knockout técnico de este combate.